¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mijarco Dragón con DRECO EL AMAOS Y en el capítulo anterior nos pudimos encantar, crear y después encantar este casco de dios Desapareció una cosa, disculpen chicos, de la infusión la tuve que restaurar Lo que voy a hacer cuando pasa eso es simplemente volver a armar, volver a sacar de creativo y volver a poner ¿Por qué? Porque no está bien para mí que desaparezcan las cosas después de que haya estado más o menos horas No, más o menos no, estuve horas, 3, 4 horas preparando todo y no me parece bien que desaparezcan las cosas de su lugar Me gusta porque te da la visión nocturna, creo que necesaria para todo, se ve un poquito abajo Vale, voy a dejar, eso sí, la armadura aquí y voy a dejarme todos los objetos porque yo les prometí en el episodio anterior Que en esta ida y no en la vuelta íbamos a hacer apertura de Lucky Blocks Me ha quedado un espacio abierto en la mochila para poder hacer lo que viene siendo la apertura Me voy a poner una armadura pocha de la sala de armaduras y una espada pocha voy a elegir Acá está el casco de la armadura de Dios que Bucato di Cardinale Vale, voy a meter las cosas dentro de la mochila que no tenga nada que creo que es la blanca Creo que es la blanca la mochila que no tengo preparada nada, ¿no? Vale, vamos a pasar todo esto aquí La verdad, me voy a llevar comida y me voy a llevar el teleporter y lo voy a poner en un cofre que está abajo custodiado Vale, voy a dejar esta mochila aquí Vale, me voy a llevar el teleporter, los change cubes Y comida no me voy a llevar porque he visto lo visto Voy a armarme con lo que me den los change cubes abajo, ¿vale? Hoy vamos a tratar de hacer una pieza más de la armadura si terminamos con los change cubes Y voy a ponerme a hacer el gran proyecto del pozo Que quizás sea el proyecto más ambicioso después de este dentro de la serie No necesito nada más... no, creo que no Me voy a llevar todo esto a un área remota y segura que va a ser al final de las escaleras y luego a la derecha Las escaleras están en el final del pueblo así que si vamos por aquí vamos a llegar No tengo velocidad... ¿Cómo cuesta volver a ser humano? Y que bueno, en capítulos siguientes cuando termine esta armadura Vamos a comenzar a encantar permanentemente a nuestro personaje con habilidades únicas Que solo él puede utilizar, madre mía, me quedó Si no lo convierto en un superhumano a Draco después de estos episodios La verdad quedaría bastante extraño Aquí tengo un venado, así cierto, del mod este Tengo calaveras de Wither aquí metidas La verdad, caminar a través de esto es revivir cada uno de los momentos que he visto en la serie Ya está finiquitándose, para mí 10 episodios más Vale, esta cosa que hicimos aquí El venado que se lo pasa a Tete ¿Hay menos ciudadanos? No, no, no Mi futura novia que la tengo en el Faro, cada tanto la paso a ver Ella vive en el Faro junto con los primeros suscriptores que tuve Y que esto hay que completarlo, por cierto, antes de que finalice la temporada Que necesito poner una buena cantidad de suscriptores hasta terminar el Faro No los voy a poder elegir a todos porque ya 300 no entran ahí adentro Pero, en este momento Supongo que en una semanita, más o menos, a como van los números En una semanita tendremos los 300 Voy a hacer una miniatura y voy a subir la cosa de minutos que la verdad Creo que había escuchado un meteorito Eh, vale Eso dolió Ese sonido de explosión Acaba de doler de una forma muy especial Wow Wow, eh, no puedo sacar mi mente del meteorito que acaba de caer Tipo Pedrolo ahí arriba Tengo miedo de subir y haber perdido una parte de la casa grande ¿Dónde estoy? Acabo de escuchar un gato macho Debe ser un gatito ¿Tú quién eres? ¡No! No, 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 no Uy, espera, ¿dónde? Vale Lamento enormemente volver a ser humano En serio Vale Metamos toda la tierra Y voy a meter esto aquí dentro Que este es el cofre que les dije que estaba estudiado Eso lo meto aquí No viene nadie Si vienen dos o tres Por dos o tres Por dos o tres que vengan chicos Vale No voy a abrirlo debajo Porque puede caer una bomba O algo por el estilo de la parte de arriba Voy a abrirlos en el bosque que está en la parte de atrás De la casa Ojalá me toque algún arma o alguna espada O comida Porque de comida voy bastante rezagado Voy a abrirlos en la parte esa ahí atrás De la casa, ¿vale? Espero que no me de ningún craseo Porque yo sería demasiado que estas cosas me den craseo Aquí había comida de alguna forma Bueno, me imagino que uno de estos Tengo siete y siete catorce especiales Y simples que me imagino que Que me darán algo de comida, no sé O simplemente Miren aquí hay una Aquí está el meteorito que cayó No me tocó ningún árbol O al menos Eso parece Entre que no haya tocado ningún árbol Y que lo haya tocado Hay más posibilidades de que lo haya tocado Escucho uno de esos bichos asquerosos De los dragoncitos que me mata, ¿eh? En este momento El bicho ese me mata O se viene el bicho peligroso Así que voy a abrirlos aquí, ¿vale? Ok No es el mejor presagio Vale, voy a abrir este Un ítem random ¿Qué voy a elegir? Bueno, un bistec Me parece bastante ¿Por qué no lo puedo agarrar, macho? Eh, as well as then to No, tormenta no, macho Ok, no, no, no ¿Qué es esto? Chulete de cerdo con Atracción 3 y protección contra explosiones Bueno, me viene bastante bien Eh, me dejaron a medio corazón Voy a comérmela Vale, medio corazón Ya empezamos Ah, mira Llevaba las cosas del baúles encima todavía Qué premisa, ¿no? Voy bajando rápido Esto Era una de las cosas que decía Que podía llegar a suceder ¿Vale? Y se me está labiando Solo de morir Volvemos otra vez A los lagazos por las muertes Lo que más me interesa de Perder de ahí abajo Es el anillo De la magnetización El punch No me importa Eh, y... Y el coso de teletransporte Es que si llego a perder eso Después de todo Lo que hice En este pack de mods Eh, juro Aquí que me agarra un ataque Y por morir otra vez Igual 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 Eh, chicos Voy a tratar de bajar por Por el agua, ¿no? Voy a Voy a tratar de bajar Por el cosito de agua Que hay por aquí Esperen un minutito, chicos Ahora venimos Ya estoy de vuelta Ya estamos de vuelta, perdón Es que... Nada Nada Por favor Por favor Vale Hielo no Hielo no Hielo no Hielo no Hielo no Agua Vale Hicimos agua Y ahora me tengo que ir Nadando más o menos Hasta donde están mis cosas Semi perdidas ¿Saben? Uff Vale Despacio Chiquito Despacio Que no pasa nada Que no pasa nada Boludo Vale Que así supuestamente Para los extranjeros Hablan los Los argentinos No sé si es un acento De una vez que Escucharon a un argentino Hablar con un acento Y se les pegó Pero los argentinos No hablamos Con ese tipo de acento A ver Nos parecemos más A los españoles Yo me imagino Que nos parecemos Tal vez puede ser Por tanto español Que he escuchado De tanto tutorial De Minecraft Pero Creo yo Que nos parecemos más A los españoles Que Que hace Centito Que dicen Que tenemos Tiene un Chainscub En la mano ¿No? Igual ya se va a morir Igual se me hace de noche Antes de que este tipo Se muera ¿No? Vale Me voy a poner todo esto Vale Tengo todo lo que quería Y más Vamos a encender esto Y Espero que Se muera Bien Me deja los Chainscub Vale Me voy a poner Todo otra vez Aunque si pierdo Los ítems Del inventario Me daría Bastante Por saco Vale Dale Un palo Voy a verlos Desde lejos Otro Otro Un palo Con algo Tengo Esperen que Ahora me fijo Con que Que tiene este palo Afilado 5 Bueno Toma Un palo Con afilado 5 Igual Esta es la mejor Arma que he tenido Jamás contra un zombie Vale Toma Un diamante Y redstone No es El mejor Voy a abrir este Vale Que supuestamente Son excelentes Change skills Voy a alejarme Y rogar Porque no me toque Lo de siempre Vale Que paso Kiwi Vale Yo aquí No para allá No Para allá Aquí no pasa nada Kiwi no existe Kiwi es una Invención De nuestra imaginación Que no va a empezar A dispararme A la casa Hay que tratar De alejarlo De la casa Kiwi 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 Araña ¿Usted ha visto Kiwi? Lo voy a tener Que dar con el palo Vale Toma Toma Y toma Listo Ok Si es Kiwi Es peligroso Vale Change skills Vale Segundo Igual me la estoy arriesgando Mucho con estos Change skills Vale Se viene Segundo Que no duela Por favor Y es No Ostras La leche La que se me viene La que se me viene No No cabrones Alejense de mi No 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 Y encima Me da El agazo De tanto Que hay Vale Vamos a alejarnos Despacio Que se maten Entre ellos Un minutito Que voy a bajar El renderizado Porque esta También la conozco Empiezan Empiezan a hacer Lo que quieren Ellos Y Vale No estoy cerca De la casa Así que Esto no es bueno Vale Me tengo que Lejar un poco Ojalá Hace una explosión Y los revienta Todos Saben Vale Viene solo uno Así que No es tanto Algo apareció Allá Me acaban de borrar Todas las cosas Del inventario Sabía Que esto Ah no Me las pusieron Aquí Que gracioso Que gracioso Que son algunos Se viene el creeper Se viene el creeper Se viene el creeper Se viene el creeper Vale Y el anillo Lo tengo Si Lo tengo Vale Y ahí vienen Otros creepers Voy a empezar A abrir Encima de un árbol Vale Que no pasa nada Que no pasa nada Vale 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 Listo Uno Dos Tres Vale Supongo que aquí Lo que sea Que aparezca No será muy malo Vale Ok Up on them My There's Rain Up on them Vale Lo que sea Que haya dicho La señora Del tiempo Eh Dijo que Iba a ser Una lluvia Bastante Potente De esas Que uno Dice Uff Igual Me han caído Torpedos En la cabeza Y todo Saben De lo potente Que era la lluvia Pero bueno Una cosa No saca La otra Que leches Y este Cuanto 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 tiempo Estuvo Este Estuvo Siempre Aquí Dios Mira Creo que Ese es Nuevo Ok Tengo Un amiguito Nuevo Eh Bueno Vamos a volver A bajar No pasa Nada No pasa Nada Vale Subimos Bajamos Un hielo No Hielo Por favor No Uy Miren Justamente No puedo salir No puedo salir Vale Ahora si puedo salir Donde fue Ese conjunto De explosiones Tan bonita Ella Que ocurrieron Recién Creo que fue De este lado No Si porque Yo me aleje De De las cosas Tiene Que ser un lugar Donde hubiese Un Fucking Igual fue aquí Tengo la extraña Sensación Que la explosión Fue aquí Saben ¿Por qué La mouse Tienes esa sensación? Por el agujero Ah no O si Esperen Igual Igual No A ver Yo creo Que fue en algún punto Por aquí No A ver A ver Ah no Porque yo Me aleje del Wither Me aleje del Wither Y donde fue Que yo Vale Tiene que ser Por este lado A ver No puede ser Muy lejos Porque yo Dije que lo iba A spawnear Que iba a Spawnear Las cosas De atrás No me aleje Mucho del área Donde estaba El Wither Igual Creo que es aquí Si Fue aquí Por la experiencia Que está repartida En el suelo Que seguro Es la mía Típico Típico Ahí Quedan un par De creepers Que no sé Por qué No se Prenden fuego Por el sol Pero bueno Hay un hongo En el suelo Bien Bien En cuanto a eso Una manzana Que me voy a comer Y mis cosas Brillan por su licencia En el bowl No debo de tener nada Como es Irresorio Y grandioso Se pueden creer Que acabo de perder Todos Y cuando digo todos Digo El end El taladrando Los puntos de la casa Decí que tengo teletransportes A distintos puntos de la casa Pero No pasa nada No Pasa Nada Vale Aquí fue donde Donde morí yo Me imagino Que cuando salí Proyectado hacia atrás Salí hacia este lado Hay un poquito de arcilla Pero mis cosas No están Así que Nos volvemos A la casa Y vamos a empezar Con los proyectos En este momento Ustedes no me están viendo Pero tengo una Cara de demonio Asesino En toda la boca En toda la cara Que no puedo más con ella Así que Vamos a hacer de cuenta Que no pasó nada Que no pasó Absolutamente nada Vamos a ir atapando Los agujeros Que encontramos por aquí Porque sé que En la subida Voy a encontrar agujeros No pasan Leches ¿Es eso? ¿Es ese el agujero negro, macho? Lo pasé un poquito Con el agujero negro, ¿no? ¿Es el agujero negro eso? Pero Está en aquella dirección Juraría que Que no Vale Esto ya está Esto está Terminé de ver un anime Que Igual es Era Era para niños Y no me he dado cuenta Kobayashi-san Es el anime Se lo recomiendo Para todo el que quiera ver un anime Que se yo Tierno Dentro de todo No sé si Es como un recuento De vida Semi-fantástico Que igual Hay gente Que le gusta A las Sé que es Más para el género Femenino Pero Hay veces Que me gusta Recabar mi beta femenina Ahora señores La mouse ¿No tienes puesta A tu armadura? Sí, ya sé La mouse ¿Qué te pasó? Parece que te hubiesen Explotado en la cara Ya sé Vale Cada tanto me parece Ver de aquel costado Una figura silenciosa La par que hermosa Llamada Creeper Cuando aparecen Y ya saben que las explosiones En Minecraft Son mala palabra Dejé el libro De teletransporte abajo Como buen mercenario Que yo hoy Así que me voy a poner Mi armadura Y voy a ir a ver Si lo dejé En el lugar Que dije que lo iba a dejar Lo simple De esta basura La voy a tirar ya Porque A mí No me vale Para nada ¿Vale? Vale la tierra también Aunque parezca tonto Voy a tirar la tierra Mira me queda Un golem ahí abajo Otro golem aquí Y que leches Está pasando ahí Bueno La señorita Todopoderosa A ti Niña Te voy a sacar Una foto Si es que No me aparece Una pared De por medio Que también puede ocurrir ¿Vale? Se me acaba de ir La miniatura del capítulo Vale ¿Les parece si vamos A por la super pechera? Y nos dejamos De tonterías Como abrir Bloques Asesinos La cual La par de hermosos Vale El tema ¿Dónde me dejé? Abajo en la mochila ¿No? Vale Me voy a poner Toda mi Superviacidad Encima Y vamos a bajar Ya sé dónde se generan enemigos Por cierto Vale Dejamos que se actualicen Los chunks No nos ponemos nerviosos Que eso ya es muy normal En mí Y vamos a ponernos Todo esto De vuelta En el inventario Esto 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 Bueno Estas dos jarras No Que me puedo llevar Criaturas dentro Esto es un teleporter Que Había decidido utilizar Pero como no encontré La otra parte La parte del telep No uso Voy a dejar El casco ahí Porque no lo quiero perder Y quiero usarlo Con la armadura Ya Ya Papurri ¿Saben? Ya toda Toda cicla Mi negro Vale Voy a ir a buscar Ahora vengo Voy a buscar A ver si me dejé El libro de teletransporte Y si no Haré un pequeño corte Para que no se tengan que Comer toda la bajada La subida En realidad Vale Estoy aquí Allá Está el cofre Y creo que en este cofre Puse el libro del teletransporte Porque es muy inteligente Muy bien La vamos Una que en bocas Vale Vamos a la máquina De ser feliz Vamos a La mochila Amarilla Era O la azul Decir que tengo la comida Hemos ido Hemos perdido El anillo De la magnetización Que es lo más importante Que tenía ahí La ender pouch No es importante La verdad Porque eso se puede Volver a craftear Y tenemos todos Los Focos De De encantamientos Ahí Voy a fijarme Eso sí En esta En esta vuelta Si es que tengo todo Para hacer La pechera Que es esto Sí Para la pechera Es Ifrit No Para la pechera Es Ifrit Ahora Ahora la mouse Se los confirmo Se los confirmo Para la pechera Es No Este no es Para la pechera Es Este es para la pechera Vale Si Este es para la pechera Bien Ahora tengo que ir A buscar la pechera Abajo Porque seguro Me la dejé abajo Pero Como yo me conozco Ya Bien Esto lo dejo aquí Necesito Diamante Inchor Voy a ponerlo En orden Vale Diamante Inchor Esto 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 Y esto Y esto Cualquier cosa Que perdamos La voy a multiplicar Ya se los voy diciendo Así que No se asusten Si es que sucede Vale Uno Dos Tres Somo en mi comp Foco Ahí está Ahí está Ahí está Uy Perdón Ahí Y Este va Aquí Vale Y ahora Necesito Pluma Lágrima Y flecha Pluma Lágrima Y flecha Listo Esto es todo Ahora hay que ir por la varita Que por cierto Perdí como 50 niveles de experiencia Que no me cuesta volver a conseguir Pero Duele siempre en Minecraft Perder niveles de experiencia Porque uno cuando recién inicia un Minecraft Sabe lo que duele Lo que duele conseguirlos Bien Necesito Una varita X Que va a ser la que me dije aquí dentro Y necesito obviamente Ir a por Ir para abajo Vale Voy a hacer el mismo camino Que he hecho antes Solo que ahora saltaré Wee Ah Justo encima de un cerdo Macho Los cerdos ahora rebotan Los cerdos que botan Tendrían que haber puesto en este mod Un cerdo slime Saben Un cerdo que al que poder Caer encima Un cerdo que se hinche Y cuanto más se hinche el cerdo Ya Ey Si alguno tiene Quiere hacer un mod Ya saben Los cerdos inflables Tienen que estar Si o si En un mod Creado A partir de La imagen Y semejanza De una de sus ideas Ay Dios mío Mi cabeza Agarramos Esto Y nos va Bueno Me voy a agarrar esto Y esto Que ya me conozco Vamos A la máquina Vale Y ahora No se si hacer El enorme agujero O la ultima casa Que le falta al pueblo Igual me hago la ultima Que le paso a este golem Igual me hago la ultima Casa Que le falta al pueblo Bien Voy a fijarme Que es lo que necesita Esta infusión Voy a ver si tenemos Suficiente De cada cosa Y subimos Vale Vamos a ver Si tenemos suficiente Bien Bien Necesitamos Air Alienis Y Lux Aire Que tengo que tener Oye Si no tengo aire No respiro Aire 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 Alienis Alienis Tengo Suficiente Y Lux Que tenía Mucha Vale Si Igual No te creas Si Lux Tengo 48 Igual No tengo Toda la que preciso Saben Lux Necesito 64 Disculpen Que ya es tarde Les dije Que iba a hacer Todo esto Esta noche Vale Tengo suficiente Lux Pues necesito Hordo Que tengo Sensus Ordo Y Sensus Sensus Tengo que tener Porque Vamos Me acuerdo Que los bichos Estos empezaron A agarrar Sensus Como loco Sensus Sensus Que más era Tatumen Tatumen Que hay aquí Sensus Tatumen Ordo Y Volatus Ordo Hay que tener Porque vamos Ordo hay siempre O no Ordo Tiene que ser Un blanquito Así Bonito Todo Me parece Bonito En tu vida Vale Ordo Y acá viene La pregunta ¿En serio Me vas a decir Que no tengo Ordo? Vale Esto tiene que ser Ordo No tempesta Volatus Mira Volatus Está aquí Tengo 9 Volatus Me cacho En 10 Vale Voy a meter Volatus Y Ordo Pero Me parece Muy extraño En serio El no tener No tener Ordo Vamos Bueno Parece que no tengo Ordo Metalum Bueno Metalum Tengo para Ojalá Ojalá Me pidieran Metalum Todos los días Hasta para ir Al trabajo Señor Tráigame 25 De metalum Tome Señor Aquí tengo Lo saco De Minecraft No lo quiero De la vida Real ¿Eh? ¿Y dónde Se supone Que yo Consígamelo Vale Y se va Diciendo Entre dientes Este viejo Me la va a pagar Vale No es un chiste Nunca haría Pagar A un viejo Si una persona De mediana edad Ni es un chiste Ni que fuese Recaudador Fiscal Aquí Tengo un problema Y no hay Ordo Vale Es Ordo Y Volatus Lo que hay que Conseguir ¿No? Volatus Hay Lo único que falta Es Aquí hay Ordo Bueno Tengo todo Le damos Clic derecho Nos dejamos De tonterías Y vemos Como esto Comienza a Succionar Lo mismo Que en el Capítulo Anterior Miedo Porque esto Funcione Mal Porque esto Trae lo que No tenga Que tragar Porque alguna De las cosas De aquí Desaparezca La flecha Me da un miedo Porque no la veo Prácticamente O sea Ustedes pueden ver Algo ahí Moviéndose Yo no veo Nada Vale El riesgo De tener anteojos Si jugar Con un Minecraft Al Minecraft Vale Uff Igual Las grabaciones Las termino Ahora Porque tengo Un estrés Mental Y un cansamiento Que no se da Un cansamiento ¿Saben? Un cansancio Que no se da En una idea No desapareció Nada Me imagino Que cuando Si desaparece Algo Explotar Justo Justo Pues mira No tengo bloques Que bien Que interesante Uy Que felicidad Voy a elegir El foco basado En descontaminación Igual Esta varita No agarra Focos Que me agarre La única Fucking varita Que no tiene Posibilidad De agarrar Focos Voy a volver A poner esto En su lugar Vale Se que va Uno aquí Otro aquí Esto va aquí Y que hago Con esto Tengo que ir a buscar Bloques Y sacar bloques De algún lado Venimos aquí Aquí tiene que haber Bloques De Bueno Cuarzo negro No es la mejor dirección Pero Ahí estamos Vale Y que desapareció De esta esquina Una pluma Una fucking pluma Vale Pin Pin Y ahora la pluma Que seguro Debió de haber desaparecido Como todas las plumas En mi vida Desapareció Vale Esperen un minutito Que ahora lo solucionamos Pongo esto aquí Y ahora Una pluma Después ya saben Pluma 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 Que Pluma Pluma Que Que Vale Ahí estamos Esto ya saben Que Les dije Que si Algo más La flecha No Y no sé Por qué Directamente Hace desaparecer A los objetos Vale Una flecha Nada más Bien Flecha Flecha Espero que no desaparezca otra cosa Porque llega a desaparecer algo más Y te juro Todo la infusión Arreglando cosas que se tiraron Vale La flecha está en su lugar La lágrima Todo está Bien puesto Ahora Esto va a empezar a chupar Que estás chupando Vale Está chupando Primero el inchor El diamante De este lado Tendría que chupar algo O no Vale Esta cosa de aquí Siempre me gusta ver De perspectiva Saben A ver a dónde Irá a chupar En este momento Está chupando este Ahora la túnica Vale Esto Bien Ahora Que está chupando Acaba de salirse algo En serio Aquí está la flecha Se acaba de ir El diamante Si Creo que si Esperen Que voy a poner Otro diamante Diamante Ahí estamos Es un diamante Lo que acabo de perderse Vale Chupa el diamante Empieza a chupar diamante No Ya está Bueno Este diamante Va a estar Igual que la flecha Que está aquí A pastar Vale Y tenemos Entonces La túnica La túnica Que Es el peto De No sé qué Vale Es Robes O Estraposfier De la Estratosfera Las ropas De la Estratosfera Vale No sé qué harán No me dan Nada No me dan nada Por el momento Vamos a leer Tendré que apagar El circuito Ya Las ropas De las You found A way Of Grabbing The Inchorium Crop Vale Starting Off By simply Wearing These robes The world Is blessed With the power Of Eternal flight Vale Wings That don't burn After 5 minutos Included The power Of the internal flight El poder Del 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 vuelo divino As well Having Al Fall Damage Negated O sea que tenemos Caída de pluma Infinita Con esto The robes Are so Possibly Protect The Wearing From Any Incoming Simple Projectiles No nos Pegan Los Arqueros O sea Flechas O Simple Robes Exitibles Aging To The Focus Of Distortion Presidium With All Disarmor Effect Vale Para apagar Los Efectos De la Armadura Hay que Aparecer U Y ahora Supuestamente Podemos Volar Y no Tenemos Caída De Pluma O sea Que Somos Básicamente Ahora Invulnerables A Flechas Creo Que También Somos Invulnerables Al Fuego Me Pareció Leer Y Somos Invulnerables A Prácticamente Todo Voy a darle A la U Para Desactivar Activamos Y ahora Supuestamente Tengo que Tener la Visión Nocturna Del Casco Y El Aguante Debajo Del Agua El Casco Este No Tenía Visión Nocturna 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 Se Lo Han Metido En El Medio Del Vale Lo Bueno Es Que Estas Ganaduras No Se Rompen Voy A Ver Si Le Puedo Meter Visión Nocturna Al Casco Vale Porque Igual Me Tengo Visión Nocturna Así Que Lo Acabo De Cagar A Niveles Que No Son Ni Medio Normales Protección Todo Y Encantamos Y Tenemos La Segunda Parte De La Armadura De Dios Final Vamos A Y Ahí Me Voy A Poner Esto Y Esto Mientras Que Duren Los Episodios Saben Que Voy A Ir Dejándome Para Episodio Por Episodio Cada Una De Las Ropas Finales Voy A Poner Esto Aquí Esto Aquí 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 Y Aquí Y Me Voy A Llevar Bloques Para Hacerme Una Casita La Par De Mona Con Los Bloques De Hard Core Expansion Vale Para La Luz Voy A Utilizar Obviamente Las Luces Del Mod Para Los Muros Voy A Llevarme Que Tengo Bastante Obsidiana De Laboratorio Ladrillos Ladrillos Medios Cuarteados Ladrillos Medios Cuarteados De Los Otros Y Ladrillos Medios Cuarteados De Los Últimos Voy A Llevarme Crystal Para Esto Y Voy A Llevarme Obsidiana Brillante Porque No Pero Que Es Brillante Del Amante Vale Voy A Dejar Esto Aquí Nos Vamos Al Pueblo Ahí Bien Y Quedo Una Casa Por Aquí Porque Te La Arañas Por Todos Lados Macho Es Increíble Increíble Vale Este Piso Ya Está Hecho Aquí Vamos A Poner Esto Esto Y Cada Tanto Vamos A Poner Uno De Estos Vale Simplemente Para Un Brote Estético Que me Agarró A Ahora Uno De Estos Uno De Estos Esta Pared Va A Ser Toda De Estos Ladrillos Vale Así 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 Y Así Bien Hasta Tal vez Un Pisito Más Un Dos Tres Ladrillo Ahí Cuatro Cinco Cinco Seis Bien Ahora Seguimos con estos De aquí Así Así Voy a Tratar De Completar Lo Más Que Pueda Pero Es Obvio Que Me Van A Faltar Ladrillos Voy A Tratar De Hacer Una Pared Ahí Que Bueno Aquí Ya va La Puerta Así Que Vamos A Dejar Marco Para La Puerta Esto Esto Tal Vez Para El Techo Use Solo Oxid Miren Esto De Esto Y Esto Y Podría Ser Algo Tal Que Para La Luce Que Esto Por Ahí No Necesita Iluminación Podría Ser Algo Tal Que Así En Cada Uno De Los Bordes Y De Esta Forma Me Ahorro El Bloque De La Luz Vale Que Viene Cara Ahí 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 Como Varida Vale Esto Aquí Están Empezando A Dore Los Ojos Del Sueño Porque Hoy Dormí Poco Vengo De Grabar Un Episodio Largo Y Este Parece Que Está Perfilando Parecido No Por No Decir Igual Vale Vamos A Utilizar Obsidiana Obsidiana De Laboratorio Para Hacer Parte De Pared Que Va A Hacer Esto 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 Y Uy Y Esto Y Ahora Vamos A Completar Aquí Va A Ser Una Casa Como Ratona Vale No Va A Ser La Casa Con Lo Lujo Con Lo Lujo Que Estamos Acostumbrados Pero Esto Lo Voy A Hacer Tal Que Así Bien No Se Por Que La Obsidiana Laboratorio Es Distinta A La Otra Obsidiana Pero Que No Que No Que De La Duda Vamos A Poner Obsidiana En Laboratorio Obvio Igual No Está Texturizada Si Se Dan Cuenta Como La Otra Obsidiana Tiene Más La Textura De De La Obsidiana Normal A Él Acabo De Cagar Como Siempre Va Ahí Y Aquí Así Así Ventana Ahí 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 Y Ahí Y Ahí Aquí va la puerta Y ahí Bien Y una hacia abajo Ahí va el cristal de laboratorio Aquí No va Esto Aquí va esto Aquí va Esto Estoy inventando O sea A partir de aquí Todo lo que pueda Llegar a ocurrir No va por cuenta Vale Esto va aquí Aquí ¿Qué hice? Esto lo pongo aquí Aquí va una puerta Creo Vale Aquí va otra puerta Aquí va cristal Bien Bien Va perfilando casa Interesante Esto Voy a sacar Y voy a poner Vale Vamos a la sala de cofres Y ahí terminamos de decidir los bloques Y terminamos el episodio de hoy Que ya estoy Vuelta y vuelta mariposa Vale Comemos Filetillos Esto es cerdo Por cierto Que si no se dieron cuenta Mira A mi me parece más parecido esto al cerdo Que a otras comidas de minecraft Porque Yo como suelo Yo comí cerdo parecido a esto Un cerdo rebosado con miel Que la verdad Si alguna vez tienen la oportunidad De comer algo por el estilo Yo se los recomiendo Cerdo rebosado con miel crocante Solo volver a pensarlo Obsidiana brillante Obsidiana suave Y me voy a llevar un poco Para hacer piso De este Y de uno que parezca Más o menos parecido Pero que no la lié tanto Me voy a llevar a este nada más Vale Vamos al pueblo Pueblito Pueblito Ven y dame un besito Lo único que le falta Son las puertas A estas casas Que ya me di cuenta Y a esa le falta Una ventana A la que estaba ahí atrás Si una ventanota Ven y Me he hecho Vale Uy que rico Vale Creo que puedo hacer Puertas de aquí En mesa de crafteo Creo que puedo hacer Puertas de estos materiales A ver Si no me equivoco Lo tiro No podría hacer Yo puertas de De nada Porque no tengo Materiales Del minecraft Vale Voy a ir poniendo Un poquito De obsidiana intercalada De los nuevos tipos De Ah mira Esto es Igual Bueno Lo voy a poner así Pero porque se me han ido Todas las ideas De la cabeza Vale Ahora Sigue la obsidiana suave Ah que linda que es la obsidiana suave Vale Sigue esto Estoy haciendo aquí Un surmenage De bloques Como que El tipo que estaba Haciendo esto Se le acabó La inventiva A mitad de camino Vale Y empezó a utilizar Distintos materiales Para terminar La casa Es exactamente Lo que está pasando aquí Saben Es exactamente Lo que está pasando Aquí Porque ya Ya tiene sueño Vale La tontería Que estoy haciendo Aquí No es ni medio Normal Necesito más bloques Pero voy a empezar Con el techo Con el techo Voy a hacer algo Tal Que Así ¿Esto es simétrico? Vale 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 Esto no es simétrico Vale Voy a hacer Así Hoy voy a necesitar Más de esto Voy a tener que hacerme Un último viaje al end Pero Ya más o menos Van Ven Como está perfilando La cosa Vale Esto no va aquí Y esto es Grava O arcilla No me acuerdo bien Y me tengo que acordar Que tengo Ahora cuando termine Tengo que hacer Unas cositas Y ponerme A renderizar Esta cosa Que Uff Terita Terita molenaza Vale Tenemos esto Y listo chicos Con esto Hemos terminado El capítulo De hoy Ya elegí Las miniaturas Así que no es tanto problema Así que Nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio Disculpen porque He ido bajando Progresivamente La voz A medida que se ha hecho Más tarde Y con esto Me despido Un besazo Un saludo Compartid Darle like Y Comentad Y hasta La próxima Hasta el próximo Gameplay Chau 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 chau